Realmente no tengo palabras para decir cuánto has hecho por mí Hoy te doy las gracias por lo que has hecho en mi vida, en mi familia y en mi alrededor Sé que eres grande Cuando te viro y veo en tu rostro, te alegro por ti señor Pero tus ojos han mirado de mi tristeza y mi dolor Yo quiero que tú estés conmigo aquí y ser feliz Yo quiero que tú estés cerca de mí y sonreír No tengo palabras para describir tu gran amor Puedo decir que ahora estás en mi corazón, eres mi razón de seguir y ahora vivir por ti Del pecado me rescataste, del oscuro me salvaste Por tu sangre me limpiaste y hacia lo alto me llevaste No quiero soltar tu mano, sabes que sin ti desmayo, solo en ti encuentro descanso Escribí esta canción pensando en lo que has hecho por mí De triste me hace sonreír cada día, anhelo más con ti Yo quiero encontrarte para abrazarte, oh mi señor Siento tu mano sobre mi rostro, acariciando con tu amor Yo quiero que tú estés conmigo aquí y ser feliz Yo quiero que tú estés cerca de mí y sonreír Hoy tengo una vida nueva gracias a ti Vuelvo a sonreír, mi corazón vuelve a latir Jamás te apartes de mí, sin ti no quiero vivir Tu palabra me mantiene, tu mano me sostiene Y sé que así será por siempre Tu paz, mi espíritu la siente Deje de creer en lo que dice la gente Yo creo en un dios omnipotente Jamás quiero apartarme de tu presencia Eres lo que a mi vida llena Eres esa parte que faltaba en mi rompecabezas Sí, ok, esto fue Julio Alonso Micaela Flores en los coros Sí